El sendero hacia Villa Tacula. Este es conocido como el circuito chico. Tomas el 20, te bajas en Puerto Pañuelo, caminas un poco por la derecha, igual hay carteles indicativos y arrancas este sendero que vas a ver ahora. Van a ver en algunas tomas que estoy como... Entonces retomamos. Este es el circuito chico, se lo conoce. En este caso tomé el sendero hacia Villa Taculo. Podes hacer el circuito completo que te bajas en Puerto Pañuelo tomando el cole 20 y arrancas hacia la Bahía López y rodeas totalmente. En este caso yo ya conocía así que quería ir directamente a Villa Tacula. Así que este es el recorrido. Un sendero público gratuito. Bueno, es un camino que si bien tipo te agita... ¡Dios mío! Bueno, esperen que me recompongo. Nunca se recompone. Es realizable, tranqui, sin apuro. O disfrutando el sendero, o disfrutando el paisaje. Se recontra puede hacer. Yo que soy chaucera. 45 minutos después llegas a esta parte. ¡Uff! Hay algunas partes que son intensas. Voy a pegarle una bichada, voy a hacer un par de tomas. Voy a quedarme un rato acá a disfrutar el paisaje y después voy a emprender la vuelta. Porque en este caso hice esta excursión a la tarde, digamos, no a la mañana. Entonces tengo que aprovechar las horas de sol. La escalera que te lleva a un paraíso. ¡Gracias! Finalmente, después de la larga travesía, llegamos. ¡Gracias!